Soy María Martínez, República Dominicana, pertenezco a la Red de Encuentro Dominico-Aitiana, pero que es una organización de redes y la que represento es AMOSPA. La razón es para... estamos haciendo un curso sobre incidencias en lo que es la OEA, lo que nos ayudaría a nosotros a buscar las formas de cómo poder interrelacionarnos, llevar nuestra voz a la OEA y así tener un mejor impacto dentro de la organización. Como afro identificado en República Dominicana tiene un problema. Nosotros, muchos por ser dominicanos, decimos que no somos afro, pero en realidad lo somos. ¿Qué pasa? No hay una cultura de decir y de identificarse como afro. Se dividen en dominicos haitianos o dominicanos. Entonces ese es el mayor problema que estamos enfrentando, que es como nosotros, como organización, incidir para que los afrodescendientes se identifiquen como afro. Porque nuestra constitución no lo determina. Nosotros no tenemos la variante racial, porque tampoco la población lo ha pedido. Somos muy pocos en las organizaciones que tratamos el tema. Es lo que se llama una desnacionalización o personas apátridas. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad. Tanto en la parte dominicana como en la parte haitiana no son reconocidos como personas. No tienen una identidad ni documentaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Es una bomba de tiempo. Estamos alimentando una bomba de tiempo. Yo digo que es como un efecto de dominó. ¿Por qué digo que es como un efecto de dominó? Porque comenzamos con una pirámide de abajo y es una impresión hacia arriba. ¿De qué tipo? Se eliminó la documentación de los que vinieron antes, pero esas personas tuvieron hijos, nietos y bisnietos. Entonces, ya no pertenecen. Nosotros nos ríamos por lo que se llama yusolis. Y al reírnos por yusolis, esas personas adquirían la nacionalidad por el nacimiento. Entonces, son nacionales dominicanos. Entonces, a la nueva constitución, decir que poner modalidades elimina la variante de lo que es yusolis. Sin embargo, la constitución, sabrás tú que es reciente, desde 2010. Y nosotros estamos reclamando nacionalidades de hace muchos años. Entonces, ¿qué resulta? En el 2005 tuvimos lo que es una condena a la República Dominicana. En el caso de Ocico y Yanet, en donde la República Dominicana fue condenada por la Corte Interamericana. Entonces, ahí, en forma de represalia, lo que hubo un cambio de constitución para la República Dominicana, protegerse y decir que no estaba violando los derechos. Pero algo que no es cierto. Todos somos iguales. Entonces, si tú me reconoces a mí con toda mi cultura y todas mis características, pues entonces sí. Entonces estamos hablando de una igualdad. Pero si tú me reconoces diferente a ti, ya ahí eliminas lo que son mis derechos y mis derechos humanos. Recuérdate que tenemos derecho a nombre, nacionalidad, país, educación y todo. Y somos iguales ante la Carta de la OEA, ante todos los organismos internacionales.